Saludos amigos, bienvenidos. Una jornada más a la información a la televisión pública de Ecija, a Ecija Comarca Televisión. Es lunes, día 20 de mayo de 2019. Comenzamos este informativo, las noticias locales y comarcales con los titulares. El Ayuntamiento de Ecija ha recibido la aprobación de una subvención por parte de la Unión Europea por valor de 15.000 euros para llevar a cabo la instalación de puntos wifi gratuitos en la ciudad. Hoy se ha presentado la imagen en la que se basará el cartel de la noche flamenca ecijana, que este año cumple 40 ediciones y que es obra del ecijano Juan Gutiérrez. Un festival flamenco ecijano que rendirá homenaje a Jesús Heredia. Y en la crónica deportiva, victoria del Ecija Balompié en la última jornada de liga ante el Guadalcacín por 0-1. El equipo ecijano termina décimo noveno, con lo que tendrá que esperar las eliminatorias de ascenso a segunda B para saber si permanece en tercera. Y en deportes también, Mairena de la Jarafe se proclamó ayer campeón de primera provincial de baloncesto al derrotar por 75,68 al Hogarium, Ecija Basket, logrando de este modo el ascenso a Liga Nacional. El Ayuntamiento de Ecija ha recibido la aprobación de una subvención por parte de la Unión Europea por valor de 15.000 euros para llevar a cabo la instalación de puntos Wi-Fi gratuitos en la ciudad. Dentro del programa Wi-Fi for You, la ciudad se llenará de nuevos puntos que sumar a los ya existentes en Plaza de España y Plaza de la Constitución. En este caso, los nuevos puntos se instalarán en zonas turísticas como, por ejemplo, la Plaza de Santa Cruz, Puerta Cerrada y la Plazuela de Santa María. Además, se instalarán puntos dobles en otras zonas de uso por parte de la población, como, por ejemplo, el Parque Infantil, el Parque San Pablo o el Polideportivo Municipal. Se espera que se instalen en los próximos cuatro o cinco meses. La buena noticia de la concesión al Ayuntamiento de Ecija de un proyecto que solicitamos en el mes de abril, consistente en la instalación a través de fondos europeos y a través de un programa específico denominado Wi-Fi for You de la Unión Europea, la colocación, decía, de diferentes puntos de acceso Wi-Fi y públicos y gratuitos en diferentes zonas de la ciudad. Es un proyecto que consta de una cuantía económica de 15.000 euros y que consiste, como ya he dicho, en esa colocación de esos puntos Wi-Fi que se añadirán a los que ya sabéis que tenemos en la ciudad, tanto en la Plaza de la Constitución como en Plaza de España. Los lugares donde se van a ubicar estos puntos serán en la Plaza de Nuestra Señora del Valle, en la zona de Santa Cruz, en la Plaza de Puertas Cerradas, en la Plaza de Santa María y también en otros lugares turísticos, por la unión también con otros proyectos que desde el área de turismo se tienen de intercomunicación a través de Internet y después en otros lugares también de pública concurrencia en la ciudad como pueden ser diferentes puntos, en este caso dos puntos concretos ubicados en diferentes zonas. Los dos puntos son dos puntos en la zona del Parque Infantil, otros dos puntos en la zona del Polo Deportivo del Valle y otros dos puntos en la zona del Parque San Pablo. Estas instalaciones las iremos haciendo en los próximos meses y de aquí a tres o cuatro meses tendremos activos todos esos puntos con lo cual entendemos que hacemos una importante apuesta también por la accesibilidad y sobre todo también por el ocio y por la utilización de esos espacios públicos compaginándole no solamente con los usos normales que tienen sino también con ese acceso libre y gratuito a Internet. El ayuntamiento tiene que comprometerse al mantenimiento del mismo y al posible pago de las distintas conexiones que pueda suponer. Pero lo que es la instalación en sí es lo que se subvenciona con esos 15.000 euros. Hoy se ha presentado la imagen en la que se basará el cartel de la noche flamenca ecijana que este año cumple 40 ediciones y que es obra del ecijano Juan Gutiérrez. Un cartel que este año rinde homenaje a la historia de Écija representada por ejemplo en el Alcázar de la ciudad y en el que se observa la figura del cantador Jesús Heredia que este año ha querido asimismo ser homenajeado por parte del Ayuntamiento de Écija. En pocas semanas podremos conocer qué artistas llenarán con sus nombres esta imagen. El cartel presentado hoy es obra del ecijano Juan Gutiérrez que lleva ya bastante tiempo demostrando a la ciudad su arte con los pinceles. El encargo del Ayuntamiento de Écija hacía mención a que se tuviera en cuenta la historia de la ciudad por un lado y que se rindiera especial homenaje al cantador Jesús Heredia por otro. Pues que Juan presente el cartel anunciador de la noche flamenca 2019 es un honor. Desde el Ayuntamiento solo le pedimos una cosa, el cuadro es muy suyo, él ha querido plasmar parte de Écija, le pedimos que fuera parte de la historia de Écija, que Écija estuviera representada pero que además estuviera incluida, y voy a dar una pincelada, Juan permítemelo, la figura de Jesús Heredia. Nosotros este año, a sus 82 años, le hemos dado un homenaje a Jesús Heredia por su trayectoria en el mundo del flamenco en el Día de Andalucía y queríamos también, tal como se lo transmitimos, ese mismo Día de Andalucía tener un reconocimiento más plasmando su imagen en la 40 noche flamenca exijana. Juan Gutiérrez ha querido que la simbología reine en su obra, un cartel en el que vemos a Jesús Heredia junto al guitarrista Salvador Gutiérrez en el entorno del Alcázar de Écija, a la Plaza de Armas en una noche luminosa, en la que las tres culturas del Alcázar de Écija también cobran protagonismo, con los artistas enraizados en la tierra exijana que ha visto tantos siglos de historia pasar. Un conjunto en el que destaca también la Torre de San Gil como simbología del baile flamenco. La edad central del cartel es la torre, con lo cual a la golpe de vista nos situamos inmediatamente en Écija, con la variante nocturna, normalmente las torres de Écija se pintan de la pintada de noche, entonces un poco una variante custodiada por, o sea, en Écija parece simbólico, los artistas actúan en el albero, como con la fonda de la muralla, es una variante nocturna que está custodiada por el cante y el toque, o sea, que aquí está el cante y el toque y aquí en medio sería la torre, sería como simbólicamente el baile. La edición número 40 de la noche flamenca exijana está todavía por definir en cuánto artista se refiere, e incluso en cuánto al entorno en el que se va a celebrar. En pocas semanas se desvelará el misterio, de momento este cartel es su mejor carta de presentación. En la noche flamenca es el pretexto perfecto para apostar por el flamenco, pero no es lo único, y que creo que en ese sentido nos hemos esforzado durante estos años, y además si ha coincidido con que el patrimonio inmaterial de la humanidad, pues muchísimo mejor, no solo yendo a los aficionados y dándole el sitio que tienen que tener los artistas de nuestra ciudad, buscando un equilibrio entre la experiencia en buen cartel y buenos carteles con gente que tiene menos experiencia, pero que también como la vida misma se merecen su oportunidad, hemos apostado por carteles en que las mujeres también tuvieran un peso importante, porque lo tienen dentro del flamenco, que creo que también es clave, y hemos apostado también mucho por la difusión cultural, por eso hablábamos de exposiciones, de conferencias, y que el flamenco llegue a nuestros niños, que es lo importante, porque si no vienen generaciones venideras, antes de nada que de artista tiene que haber aficionados, si no tenemos aficionados, para nada tendríamos artistas, y creo que el mundo del flamenco va a coincidir conmigo en eso, pues si no invertimos en el mejor sentido de la palabra, en que tengamos buenos aficionados desde la base de nuestros colegios, que los niños y las niñas conozcan qué es flamenco y lo que significa la cultura nuestra, pues no tendríamos lo que hoy tenemos. Entramos ya en la crónica de campaña electoral, entramos ya en la recta final prácticamente, última semana de campaña, el candidato número 7 por el Partido Socialista, José Luis Riego, ha hecho balance de los cuatro años de trabajo realizados en la ciudad por parte de su formación política. Riego ha hablado de la recuperación de importantes pruebas deportivas, el apoyo mediante convenios al deporte de base en materia de juventud, ha destacado, por ejemplo, la creación de la mesa local de la juventud. En los últimos cuatro años hemos consolidado pruebas deportivas muy importantes para nuestra ciudad, la ruta Carlos III, la Ribera de Genil, la Ruta de la Calor o el Descenso del Batán. También hemos acogido eventos deportivos de gran calado, como la Vuelta Ciclista, que la acogimos en 2017, o eventos deportivos como de gimnasia rítmica, fútbol y baloncesto. Pero también, y lo más importante, hemos recuperado actividades deportivas olvidadas para nuestra ciudad, como era el Trofeo Ciudad de Esija de Pesca o el Internacional de Jadrez. Pero también, y no menos importante, hemos apoyado el deporte base. Hemos apoyado a través de convenios al fútbol femenino y masculino, al piragüismo, al atletismo y al baloncesto. Otro pilar fundamental para nosotros ha sido las políticas en materia de juventud. Por eso, nosotros entendíamos que desde el minuto uno teníamos que trabajar para que esa hija contase con una mesa local de la juventud. Y en esa mesa local de la juventud, los jóvenes han tenido la voz que ha marcado las políticas en materia de juventud durante estos cuatro años. Hemos trabajado sin descanso para darle a Esija un ocio alternativo y saludable para nuestros jóvenes. Pero también hemos recuperado actividades que estaban perdidas, como es el cine verano o el Festival Nacional de Cortometraje. Pero también hemos puesto en marcha a otras, como es Actis y Ciencia o Esija Go. Por eso tenemos un reto importante el próximo 26 de mayo. Queremos seguir contando con tu confianza. Tienes que seguir, junto con nosotros, cambiando a Esija. Y lo vamos a hacer. Próximo 26 de mayo, piensa en Esija. Vota Partido Socialista. Silvia Heredia, candidata a la Alcaldía por el Partido Popular, acompañada de la número 4 de su lista, Laura Ruiz Cejas, ha hablado en las últimas horas del desarrollo de la campaña electoral de cara a los comicios municipales del próximo domingo, día 26 de mayo. Ayer, domingo, los populares estuvieron en la Plaza del Salón para hablar, entre otros asuntos, de temáticas relacionadas con el deporte y la juventud. Hoy nos estamos volcando en una miniferia que hemos montado y, bueno, pues estamos recibiendo muchísimo apoyo de todos los hecianos aquí en el centro histórico de nuestra ciudad. Tengo a mi lado a nuestra candidata número 4, una persona conocida en Esija por su valía profesional y también por la clase de persona que es, lo buena gente que es, Laura Ruiz Cejas, es uno de los grandes fichajes de oro que tenemos en nuestra lista electoral. Un gran equipo que hemos formado gracias al interés por el servicio público y por mejorar las delegaciones que actualmente tiene el Ayuntamiento de Esija y ahora ella nos va a hacer un pequeño resumen de cuáles son nuestras principales apuestas en el área, en este caso, de deportes y juventudes. La idea que tenemos un poco es poner Esija patas arriba, un poquito. Yo me muevo un poquito como pez en el agua en esto, llevo muchos años dedicada a ello y vamos a ir de lo más general a lo más específico y haciendo cosillas nuevas y aportando. Lo primero que queremos es darle el máximo apoyo a Esija Balompié, que nos está pasando por muy buenos momentos. Después hay que hacerle una pequeña revisión a la piscina cubierta y a las instalaciones, que necesitan también una revisión y un apoyo grande. El Polideportivo del Valle está, que hay que revisar tanto las pistas polideportivas, pabellón como todos los alrededores. Y ya de forma no secundaria, pero también muy, muy, muy importante, queremos apoyar la educación física en Esija, deporte, ocio y salud de la mano, que es muy importante. Queremos fomentar el Día de la Discapacidad, sensibilizando a todos los niños, mayores, padres. Queremos resaltar el Día de la Familia, que no se hace nada en Esija, padres, niños, abuelos, con sus nietos y con sus hijos. También queremos llevar a cabo muchas actividades ocioeducativas con todos los niños. Una Crazy Cross que queremos hacer, dirigida a toda la juventud, de todas las edades, que consiste en obstáculos hinchables, con polvos de colores, y es la primera vez que se va a hacer en Esija. Y no me quiero olvidar a un colectivo muy importante, que son los adolescentes en Esija. No tienen dónde ir, recurren al botellódromo, pero no pueden beber ni deben beber. Entonces queremos destinar un espacio de ocio con diferentes rincones, donde tengan para bailar, para cantar, para jugar y tener su ratito de charla. Y, por supuesto, con bebidas no alcohólicas. Mónica Vascon, candidata a la Alcaldía por Andalucía por sí, ha hablado hoy acerca de otros de los puntos electorales de su programa electoral. Vascon se ha referido al impulso pedáneo, a la construcción de viviendas en estos núcleos, así como al arreglo de conexiones, por ejemplo, en Isla Redonda. Nosotros consideramos fundamental la fijación de la población de Esija al territorio y trabajar, sobre todo, no solo en el núcleo urbano de la ciudad, sino también en nuestro núcleo hospedáneo y en la entidad local autónoma de Isla Redonda. Sobre todo, mejorando sus conexiones, como se ha hecho con el acceso a Isla del Vicario, igualmente arreglando la carretera de Isla Redonda, mejorando el acceso del billar, que también necesita, se ha arreglado la carretera, pero aún así necesita una mejora. Y, además de todo eso, una cosa fundamental es que se arbitren instrumentos de planeamiento urbanístico para permitir la construcción en el billar, por ejemplo, que en la parte de Esija no se permite construir, en Isla Redonda igual, necesitan un instrumento de planeamiento para permitir a los jóvenes de esa pedanía, o sea, de esa entidad local, que puedan quedarse en Isla Redonda. El cofundador y exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, visitaba en Esija en el día de ayer y atendía a los medios en la Plaza de España, junto al candidato a la alcaldía, Mario Perea. Monedero señalaba que el único voto útil de cara al próximo domingo es el de Podemos. El voto útil contra la derecha es Podemos. ¿Por qué? Porque, por un lado, somos los que tenemos la garantía, ¿no?, de hacer un muro de contención democrática frente, ya digo, frente a estos neofranquistas y esta gente que quiere sembrar el odio en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, y al mismo tiempo somos la única garantía de que el Partido Socialista no siga en esa senda de recortes, de cambio de la Constitución, de, bueno, de plegarse a los grandes poderes. Hemos conseguido cosas muy importantes en el trabajo conjunto, hemos conseguido el salario de 900 euros, que resulta que era imposible, y el Banco de España decía que iba a aumentar el desempleo, y ahí está la prueba. Mentira. La gente gana más, la gente consume más y la economía se reactiva. Pero luego no hemos tenido la fuerza suficiente, como por ejemplo, y aquí decirlo, en Ezeja es muy importante, para frenar la subida brutal de los alquileres. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista ha escuchado antes a los fondos buitres que al pueblo. Y por eso es muy importante un buen resultado. Eligio García, candidato a la Alcaldía por Izquierda Unida, ha hablado en plena campaña electoral del desarrollo económico y del Ayuntamiento de Ezeja. Desde esta formación política se apuesta por un ayuntamiento eficiente, de puertas abiertas y transparentes, y también ha iniciado, o ha incidido en este caso, en trabajar por una rápida tramitación de documentación en el consistorio. La clave para un desarrollo económico consolidado en nuestra localidad entendemos que es también un ayuntamiento eficiente, un ayuntamiento que tenga las oficinas oportunas para atender a muchos ciudadanos y ciudadanas, tanto en sus trámites diarios, ordinarios, como para aquellas personas, una oficina de emprendimiento, que quieran realizar una actividad económica. Esto lo tenemos que hacer, un ayuntamiento de puertas abiertas, transparente, un ayuntamiento donde la gente sienta que va a su casa, que no es un espacio diferente o un espacio vetado a la mayoría de los ciudadanos. Con un ayuntamiento remando a favor de la gente y con la gente podremos hacer grandes cambios y podremos mejorar mucho la ciudad. Nos comprometemos también a la eficiencia en la tramitación de la documentación. No es posible pedir un informe necesario a un ayuntamiento y que pasen meses, incluso años, hasta que se emita. No es posible pedir una licencia de actividad para alguien que quiere emprender una actividad, como puede ser la apertura de un restaurante o un bar, y que pasen años hasta que se le dé esa licencia. No podemos mantener esa inseguridad jurídica y que también puede generar en el ciudadano, por esa tensión de esperar tanto, posibles multas. Tenemos que evitar eso. Y eso se hace actuando rápidamente, haciendo que los funcionarios, pues también se sientan que son parte del ayuntamiento, los funcionarios y las funcionarias, y que son parte de este motor que va a generar una mejor economía y una ciudad mucho más habitable, donde la gente tenga acceso al empleo, bien porque lo contraten o bien porque ellos mismos se autocontraten. Para nosotros son trabajadores y trabajadoras todas las personas que hacen esta actividad, de querer emprender una actividad comercial o de cualquier otro ámbito. La campaña para Fuerza Ecijana ha continuado hoy en los alrededores del Hospital Ecijano. En esta zona, el candidato a la Alcaldía, Ángel García, ha estado hablando de los últimos trabajos que se han realizado en cuanto al desbroce de maleza existente en las cercanías al centro sanitario. Además, ha hablado de un pozo sin tapar y de la mala colocación de la marquesina del autobús instalada en la puerta del hospital. Como están viendo los telespectadores, es gracioso tema, después de cuatro años han quitado por fin los matorrales. ¿Qué hay que esperar? ¿Elecciones? Pues espero que elecciones haya todos los años y así se ve limpio lo que es el hospital. De todas maneras, ya una vez que se limpie, por favor, háselo en condiciones. La han cegado aquí, como se dice, a tiro con padres. Por favor, que lo fácil es calificar un poquillo el terreno y quitar toda la hierba, toda la maleza y ponerlo de piedecita blanca, como hay un poquito más adelante. Eso por una parte. Por otra parte, quiero denunciar una vez más y todo el mundo lo sabe, el tema de los pozos. O están viendo los telespectadores, aquí a mi derecha, porque así no se hacen las cosas. Esto, como yo he dicho también, y vuelvo a repetir, no a tiro con padres, a tiro con padres elevado a la máxima potencia. Vamos, esto es deligrante, esto es rudimentario, esto es obsoleto, que no hay cosas nuevas, no hay esta padrera en condiciones para tapar estos pozos. ¿O vamos a esperar que llegue un momento y otro desgracia más? ¿O vamos a tener que recordar el tema de Totalán otra vez? Hombre, estamos aquí a las puertas de la entrada de CIEA, a las puertas de un hospital nuevo. Aparte ya, y para terminar, cuántas veces, Maribel, hemos denunciado el tema de la marquesina. Está inclinada, pero lo fácil es que ponerle el asiento de la marquesina, subir un poquito la parte izquierda del asiento y ponerlo nivelado. Es que hay muchísimas personas mayores que se han caído, y no lo estoy diciendo yo, lo mismo está diciendo el Bobby, que está aquí, que lo ve todos los días. Y eso no cuesta nada. Es muchas veces, como vuelvo a decir, un montón de veces es voluntad política, hacer un poquito un taco en la parte izquierda y se queda nivelado. Por eso es lo único que yo quiero, que no hay que esperar a las elecciones para conseguir las cosas, porque si esperamos a conseguir las cosas cuando lleguen elecciones, yo voy a ser, como sea alcalde, el día 26 vamos a convocar elecciones cada dos meses. Y desde luego, Fuerza Siana, si entra el día 26, van a cambiar. Por todo ello. Y como Fuerza Siana, siempre va de frente. Y con la verdad por delante, no hay otra opción política, señores. Hay que votar a Fuerza Siana. Y por último, el candidato a la alcaldía por el PSI, José Fernando González Oterino, ha hablado hoy de derechos de los ciudadanos, pero del derecho como servicio, ya que Ecijanos Independientes propone el poner a disposición de la ciudadanía un abogado del ayuntamiento para que les asesore en sus quejas o denuncias con bancos, empresas de telefonía o de suministros. El PSI y los independientes ecijanos creemos que las cosas deben de cambiar en Ecija y que se deben hablar de los problemas que realmente importan a los ciudadanos. Por eso nosotros queremos poner a disposición de todos los ecijanos que lo necesiten un abogado del ayuntamiento, que los hay y muy buenos, a disposición de todos los ecijanos para que los defienda contra los abusos y los problemas que tengan con bancos, con empresas de telecomunicaciones y con las empresas de suministro, como pueden ser la luz y el agua. Y eso es lo que queremos hacer los ecijanos, poner en el foco los problemas que tienen los ciudadanos de Ecija, que se les defienda y que nos preocupemos por todos los problemas que tienen diarios. Y de eso es lo que queremos hablar cuando estemos dentro del pleno del ayuntamiento de Ecija. El programa Ecija en primavera ha tenido este pasado fin de semana dos escenarios bien distintos. Los más pequeños han tenido ruta y talleres específicos de decoración de camisetas y los adultos, un concierto tributo al pop y al rock de los años 80 y 90 en el Alcázar. Ambas actividades se han celebrado con gran éxito de público. El pasado viernes 17 de mayo las actividades comenzaban a primeras horas de la tarde con la celebración de una ruta y un taller para niños. Bajo el título de Ecija a la moda, los participantes pudieron disfrutar de nuestro patrimonio en una minirruta por la plaza de Puertas Cerradas, el Conde y Palacio de Benamejí. Ya por la noche la plaza de armas de la Alcázar de Ecija se llenaba de sonidos de otros tiempos. Enmarcado en el programa Ecija en primavera, la flash Back Band ofrecía un concierto tributo al rock y al pop de los años 80 y 90. Todos los asistentes disfrutaron del momento con canciones de toda una época. Después se me de en mi cama y eso es mucho para mí. Esa va a ser mi ruina, pequeña Carolina, vete por favor. Abrimos la crónica deportiva hablando de fútbol. Victoria del Ecija a la última jornada de liga ante el Guadalcacín por 0-1. El equipo ecijano termina décimo noveno con lo que se tendrá que esperar a las eliminatorias de ascenso a segunda división B para saber si permanece en tercera. El Ecija necesita dos ascensos para lograr la permanencia. Los cuatro equipos clasificados son Cádiz B, Ceuta, Utrera y Algeciras. Si suben dos, el Ecija logrará la salvación. Triunfo del Ecija va a la un pie que lamentablemente no le permite subir al menos un puesto en la clasificación final. Se queda décimo noveno. El conjunto ecijano va a necesitar al menos dos ascensos de categoría del grupo décimo de tercera al grupo cuarto de segunda B para lograr la permanencia. Ayer, estéril triunfo, por tanto, en el Antonio Fernández Marchand. Primera ocasión para Bubu escasamente a los 20 segundos. Esta es la respuesta del equipo local con esa falta de Rosal en minuto 6 a la que responde el Guarrameta perfectamente. Este es el gol del Ecija minuto 37. Cote juega para Castilla, centro al corazón del área, el control de Bubu asiste a López que no se lo piensa y bate al portero Lebrón. 0-1 ese fue el marcador definitivo. Imágenes de la segunda parte con una clara ocasión en el 17 para Juanjo tras el desmarque de ruptura el disparo al muñeco la intervención de Fernando Sánchez. En el 31 la va a tener muy clara Castilla pase al hueco fantástico de Cote define con su pierna menos buena la derecha no acierta con la portería interviene primero el portero y luego un defensor. Apenas unos minutos después en el 34 buena ocasión para Fran Jiménez el delantero centro del Guadalcacín con el remate cruzado picado con la cabeza la bola no entra por poco y la última ocasión del partido la va a tener muy clara el juvenil Lito minuto 43 para firmar el 0-2 el chaval no acertó con la portería otro gran pase de Cote y Lito ahí se perfila pero le pega mal el disparo arriba 0-1 de Lecic a Balompié en el campo del Guadalcacín cierra con un triunfo el equipo de Cijano su andadura en el grupo décimo ahora solo cabe esperar las eliminatorias de ascenso del grupo décimo de tercera al grupo cuarto de segunda B vamos a ver si la suerte acompaña y al menos suben dos equipos de nuestro grupo para que Lito y Sevilla C 3 Jerez Deportivo Fútbol Club 3 Jerena 1 Guadalcacín 0 Écija 1 Algeciras 2 Los Barrios 1 Córdoba B 2 Cádiz B 2 Ciudad de Lucena 4 Jerez Club Deportivo 2 Coria 3 Espeleño 2 Puente Genil 2 Conil 1 y Ceuta 2 Betis Deportivo 0 Por arriba van a disputar la fase de ascenso a segunda B el Cádiz B 83 puntos 80 el Ceuta 79 el Utrera 77 el Algeciras Se quedan fuera Jerez Deportivo Fútbol Club Betis Deportivo y Los Barrios A partir de ahí Córdoba B Lucena Jerez Puente Genil Lebrijana Coria Jerena Sevilla C San Roque de Lepe Conil Y atención 5 últimas plazas Arcos 49 Écija Balompié 48 Descendidos ya Matemáticamente Cabecense Espeleño y Guadalcacín Como decíamos el Écija Balompié necesita 2 ascensos de categoría para permanecer en el grupo décimo de tercera el Arcos Club de Fútbol décimo octavo necesita un ascenso de categoría para igualmente permanecer en tercera división Mairena del Aljalafe y hablamos ya de baloncesto se proclamó ayer campeón de primera provincial de baloncesto al derrotar por 75-68 al Hogar y un Écija Basket logrando de este modo el ascenso a Liga Nacional El equipo écijano compitió durante todo el partido pero finalmente tuvo que conformarse con el subcampeonato gran ambiente en el pabellón de la Alcarrachela durante la Final Four en esta gran fiesta final del baloncesto provincial No pudo ser el Écija Basket no pudo lograr ayer el sueño del ascenso a Liga Nacional al perder en la gran final por 7 puntos de diferencia 75-68 ante Mairena del Aljalafe campeón de la Liga Regular y que ayer demostró ser un magnífico equipo dominando prácticamente durante todo el encuentro al conjunto de Javier Hidalgo que no obstante compitió muy dignamente poniendo muchos aprietos al equipo finalmente vencedor los dos conjuntos llegaban a la gran final después de ganar en semifinales a Santi Ponce el Écija Basket y al Club Náutico de Sevilla el Mairena y la final con un magnífico ambiente por cierto de las gradas resultó apasionante tal y como pudieron ver ayer a través de Écija Comarca Televisión que ha retransmitido en directo la semifinal del Écija Basket y la gran final en el día de ayer el primer cuarto resultó muy entretenido con los dos equipos acertados en ataque sobre todo Mairena que se imponía por 27 a 22 el segundo cuarto resultó muy igualado ganándolo Mairena por un único punto 19 a 18 con lo que al descanso la ventaja era de 6 puntos 46-40 para Mairena del Aljarafe en el tercer cuarto hubo un amago de romper el partido por parte de Mairena que llegó a marcharse por 13 puntos de diferencia pero la reacción local con una gran defensa zonal hizo que finalmente el cuarto cayese del lado de Cijano 14-15 para entrar al último cuarto 5 abajo 60-55 con todo por decidir el último cuarto también resultó igualado hasta que en los últimos minutos alguna precipitación en ataque coincidiendo con el acierto visitante decantó finalmente la balanza en cuanto a los porcentajes en tiros de campo los dos equipos estuvieron muy parejos con un 52% de acierto el Mairena y un 49% en el ecija básquet si hubo una diferencia importante en los tiros libres con un 53% 10 de 19 lanzados para Mairena por un pobre 44% 14 de 32 en el ecija básquet es decir el equipo de Cijano lanzó hasta 13 tiros libres más pero anotó únicamente 14 de los 32 intentados sin duda ha sido una de las claves en la final una pena en definitiva aunque la temporada del equipo de Cijano sólo cabe calificarla como excelente después de una temporada regular en la que ha finalizado tercero y llegando a la gran final de esta Final Four por segundo año consecutivo el ecija básquet es uno de los mejores equipos a nivel provincial ha demostrado como entidad una gran capacidad organizativa y en lo deportivo se ha quedado a un paso del título y del ascenso sin duda muy buena campaña la del conjunto de Cijano vamos ya con las temperaturas que hemos alcanzado en el día de hoy máxima 28 grados mínima 11 mañana máxima 29 mínima 11 nos marchamos se quedan con la programación de esta casa de la televisión pública de Fijan Comarca Televisión imágenes para el cierre del informativo de hoy correspondientes a ese tributo a la música de los años 80 y 90 en el Alcazar de Cijan es todo saludos buenas noches hasta mañana después se me de él mi cama y eso es mucho para mí esa va a ser mi ruina pequeña Carolina vete por favor Carolina trátame bien no te rías de mí no me arranques la vea Carolina no te rías de mí 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 La reina de las medicinas que no se venden en farmacia legal Vinagre para las heridas, dulce azúcar al final El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor Carolina, tráctame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, tráctame bien, así no te tendré que comer Carolina, tráctame bien, no te tendré que comer